Hola mis hermosas mujeres y muy bienvenidas sean por si no me conocen me presento mi nombre es Ángeles y si es tu primera vez siendo uno de mis hijos te invito a que te unas a esta hermosa familia lo único que tienes que hacer es presionar el botoncito rojo que está acá abajo que dice suscribir y de esta manera ya formas parte de esta hermosa familia y para todas mis hermosas ellas son parte de esta bella familia no olviden activar su campanita de notificación para que cada que yo suba un video youtube las notifique como ya pudieron ver en el título y en la portada el día de hoy estaré realizando un arreglate conmigo este video fue una petición de una de ustedes de una hermosísima mujer su nombre es Marce Ascensión ella me pidió realizar un look de todo de negro así es que espero y te guste mi bella mujer tanto como a todas ustedes mis angelitas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno mis hermosas Y para mis hermosas